Lo primero que nos preguntó el oyente, él nos pregunta sobre la ropa Gil Zay, a lo oyente que preguntó eso, esa información salió de primera mano de quien está hablando, está escrito y grabado ahí en la red social de X, anteriormente Twitter, esa noticia salió de este servidor. Veníamos averiguando por qué el mismo presidente del Cali, Humberto Arias, había dicho que no iba más capa, eso lo dijo acá y quedó grabado, que capa no iba, tuvieron muchos inconvenientes con capa, se hizo un contrato leonilo que no lo hizo él, ni los actuales directivos, fue el expresidente del rocambolesco. Ese contrato quedó mal hecho, el Cali ha perdido plata incluso en la tienda verde, etcétera, y aquí el presidente confirmó que capa no iba más. Se buscó la posibilidad del EcoSportif y de, lo de Adidas no, me dicen que nunca fue cierto, lo del EcoSportif sí se buscó, no se dio, se cayó. Y el Cali se decidió ya, 100% confirmado, lo puede negar el Papa Francisco, el nuevo presidente Donald Trump, de Colombia, puede sacar comunicado al Cali. Gil Zay es la nueva ropa de Portillo del Cali, es más, firmaron por dos años. Gil Zay tiene, Gil Zay tiene antecedentes en Colombia? Tiene al Pasto y al Once Cali. Ya, ya. Actualmente, ustedes hoy que vean a Caldas América, hoy el Caldas tiene Gil Zay. Ya. Y el Deportivo Pasto. Tengo entendido que es una empresa de Nariño, incluso. Sí. Es nacional. Es nacional. Es una empresa nacional. Siete buena calidad. Para allá voy. Es que cuando entregamos la noticia de primera mano esta mañana en redes sociales de que Gil Zay ya ha confirmado, dos años firma con Deportivo. Es más, Gil Zay, hace unos dos años, más o menos, o tres, venía vistiendo la ropa de la Academia del Deportivo Cali de los niños. La ropa de la Academia del Deportivo Cali de los niños la viste Gil Zay y la Academia que hay en Miami. La vestía Gil Zay, no capa. O sea que ya venían trabajando con el Cali. En redes sociales cuando dimos esa noticia de primera mano, aparte de los memes y las burles que empiezan los otros, pero el hincha del Cali terminó enojado y que como es posible, y que entonces ya tienen marcas de la B, y que qué vergüenza para el Cali. Que está bajando de categoría y tal. Yo le quiero decir al hincha del Cali lo siguiente, en mi concepto, respeto a los demás. Primero es una empresa nacional. Lo primero es una empresa nacional. Es un producto nuestro que da empleo a los nuestros. Segundo, Gil Zay lleva muchos años con ese Caldas, que es un campeón de Copa Libertadores por si acaso. ¿Venido a menos? No, venido a menos no. ¿Es claro? El último, no. ¿Caldas no volvió a figurar? ¿Cómo que no? ¿A nivel internacional? Ah, no, no. Ah, no. Ah, no, nada. No, nada. El Caldas ha hecho lo que le ha hecho el Cali. Ha clasificado a los cuadrangulares en el primer semestre y ahora. Sí, por eso. Pero hace cuándo lo clasificaba. Pero están hablando de la actualidad. Seis, seis, ¿cuántos, cuántos, cuánto tiempo estuvo sin clasificar? Por eso. No, es que también hay que mirar la cual como. Por eso. Es más como son. Usted está diciendo, venido a menos y dicen que no. Pero el hecho de haber venido a campeón de Copa Libertadores, lo quita nadie. Estoy hablando. ¿Y está diciendo eso? Nadie está desconociendo eso. Lo que pasa es que fue campeón de Copa Libertadores. Y no más. No vuelve a aparecer. El Caldas ha clasificado cuadrangular en el primer semestre. Sí. Y este también está clasificado con anticipación. Sí. Lo que ha hecho el Cali. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo sin clasificar? Está bien, Willy. Ah, bueno. Ah, bueno. Tercero. Tranquilo, no es enojo. Tercero. El fondo no es 11 Caldas. El fondo es la marca. Tercero. Datos y hechos reales. Cuando estuvo el EcoSportif, incluso la primera vez. Y ahora con Capa. Señores hinchas del Cali. Ha habido inconvenientes. A la América le acaba de pasar con el EcoSportif. Con lo del escudo. Tuvieron que jugar cuatro partidos con un uniforme que no era el rojo. Y lo tuvieron que cambiar. Muchas veces no todo lo que brilla es oro. Estas grandes marcas, por manejar tantos equipos en el mundo, tienen problemas de distribución. Y Colombia no es una de las principales ligas del mundo. Entonces terminan mandando el plan B. En algunos casos, no en todos. ¿Por qué digo esto? Porque le han caído rayos y centellas en la noticia de Gilzay. Primero es una marca, a la América lo viste una vez, FSS. Fabricamos su ciudadera. Que era de Don Gustavo en Bogotá. Pero venga, pero venga. De todas maneras, de todas maneras, no. Simplemente quiero hacer esta anotación. Cuando usted dice que los hinchas dicen, mire que el Deportivo Cali hoy está con una marca nacional y demás. También hay que decirlo. Porque las cosas hay que decirlas. No hay que disfrazarlas ni maquillarlas. Es el momento del Deportivo Cali también. Es el momento del Deportivo Cali. El Cali es un equipo que está hoy. El Caldas lleva un año brillante. Hace dos partidos. Hace dos partidos. Hace dos partidos. El Deportivo Cali. Hace dos partidos. El Deportivo Cali estaba en descenso. Sí, pero. Estaba en descenso. El Caldas. No, pero es verdad. No estoy de acuerdo. Pero digamos las cosas como son. Pero Willy, tengo también decirlo otro. Sí. Porque el Caldas tiene que irse ahí. Pero el Caldas. Caldas tiene que irse ahí. Pero el Caldas. Pero el Caldas. ¿También es el campeón de Copa Libertadores? No. Este es más grande que el Caldas. Hasta el año pasado el Caldas llevaba un poco de tiempo sin siquiera clasificar. Pero este año ha clasificado. Por eso. Por eso. Pero no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es el momento del Cali. Es el momento del Cali. Es el momento. Entonces, ¿cuál es el momento del Caldas? ¿Cuál es el momento del Caldas? ¿Le interesa el Deportivo Cali a las marcas, a las grandes marcas? Sí. Sí. Sí le interesa. Hay grandes marcas. Tiene a capa. Hoy tiene a capa. Es que tienen que. Sí, pero capa se va. Pero capa se va. Sí, pero por un tema contractual. Pero capa se va. No, no, no. No, porque Willy dice. ¿Qué es el momento? No, Willy. No estoy de acuerdo. De a uno, muchachos. No estoy de acuerdo con Willy. Porque Willy dice. Es el momento del Cali. Es el momento del Cali. No, es el momento del Caldas. El momento del Caldas es normal. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Normal? ¿Qué ganó el Caldas hoy? Es que el Caldas quedó con que ganó. ¿Qué ganó? El año del Caldas ha sido muy bueno. Vamos a normalizar. Vamos a normalizar esto al punto de considerar que clasificar a los cuadrangulares ya es un logro. Y esto es muy bueno. Claro. Digo yo. Además de eso. Digo yo. Termino la idea diciendo que. Ya. Y no estoy de acuerdo con usted, señor. No está bien. No se va a enojar. No está bien. No, es que yo no digo las cosas para que estén de acuerdo conmigo. Yo digo. ¿Cuántas argumentos yo y el mío? Él está haciendo una referencia a los hinchas que están disgustados y todo eso. Yo dije aquí. Pero nadie. Hace un par de semanas dije. Para uno salir de la olla, lo primero que tiene que hacer es aceptar que está en la olla. Sí, pero no quiere decir que Gilzay esté en la olla. Nadie. No, nadie. No. Pero. Pero un Cali más perfumado, un Cali de esos. Oh, ya hay todo eso. Con Gilzay nada que ver. Entonces, iba a terminar. Iba a terminar. Nadie le. Si el señor gallego me permite. Pero nadie le hizo caso a lo que dijo el jeque. 11 caldas, por más bueno que fuera el año y todo, estuvo en zona de descenso. Pero hace dos años. No. No, este año. Este año. Empezando, empezando. El año pasado. El Wanda se ha clasificado para los dos cuadrangulares con Gilzay. Y se fue y se quedó Herrera. Y termino diciéndolo de Gilzay, que era lo que iba a redondear, que Capa y otras marcas como acaba de pasar con Leco Sporting en América, han tenido problemas en la distribución, han tenido problemas en el diseño, han tenido problemas con la tela. O sea, hinchas del Cali y la América saben que con Capa, hoy el Cali, van a la tienda verde y no encuentran, hoy vaya a la Vasquezco a la tienda verde y no encuentra camiseta del Cali. Exacto. Igual fue con el Capa. Y es Capa. Y con América pasó recientemente lo del Eco Sporting y el Eco Sporting. Entonces, esperen que llegue Gilzay, que es una marca que ya tiene experiencia en el fútbol, con Pasto y Once Caldas, y es una muy buena marca que ya ha trabajado. A ver si aparece, a ver si la marca tiene demanda, sí, y aparecen las prendas en la tienda del Deportivo Cali. ¿Qué es lo más importante? No, por eso. ¿Qué es lo más importante? Por último, lo que quiero significar es esto, que no hay en ningún momento que perder de vista a dónde han llevado al Deportivo Cali y quiénes son los responsables de eso. No, por eso, es el momento del Deportivo Cali, es lo que está viviendo. Seguimos el paquete. Esa es mi opinión en cuanto al tema de Gilzay. Para mí, una muy buena elección por los argumentos que he dado. Esperemos resultados. Para mí va a dar buenos resultados. Más noticias del Cali, que es lo que más, lo que todo el mundo está preguntando. Que los jugadores que se van, aquí ya hemos dado hasta el cansancio, los jugadores que se van, y a diario nos preguntan, y uno sabe que hay oyentes que nos escuchan todos los días. La lista ya se sabe. El último que se confirmó en irse, porque los que tienen contrato hasta diciembre se van todos. El último que tenía o tiene contrato hasta junio, y que él mismo pidió salir porque se va para un equipo en Uruguay, es Martín Rea, el saguero central. A ver si lo reciben. Se va a Rea, y hay un inconveniente, entre comillas, con dos jugadores. Esto hace parte de lo que acaba de decir Willy. No puede ser que un pecho frío le hagan contrato a dos años, como al señor Reina. ¿Yo lo dije ayer aquí? Que tiene contrato hasta diciembre del dos mil veinticinco. Y el otro que tiene contrato hasta diciembre del dos mil veinticinco es Onel Acosta, el lateral. Ya hablaron con el pecho frío de Reina y con Onel Acosta. Reina y Onel se van a ir. Lo que pasa es que los van a prestar. ¿Quiere decir que no va a haber rescisión de contrato? Y esa embarrada con C, que hicieron anteriores directivos, no el actual presidente, de dos años con Reina, les toca ahora prestarlo y ceder el contrato. ¿Directivos que todavía están? ¡Claro! ¡Claro! ¿Todavía están? ¡Cintero y Calderón! ¿Y son responsables de eso? ¿Vale hecho los dos? ¡Claro que sí! ¿Cómo le van a hacer un contrato de dos años a un jugador como Reina? Otro jugador, el paraguayo Colmán. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Tiene contrato hasta junio, no jugó ni noventa minutos. ¡Malísimo! Y están tratando de arreglar con él, porque hay jugadores que no se transan tan fácil. El tema de Colmán, por el paquete que averigüe hoy, no está tan fácil de arreglar. Ahí la dejo. Otro que tiene contrato hasta junio, que se va, porque incluso ya el febrero despidió arquero. El arquero, Grosciaga, se va, pero tampoco está fácil la arreglo con Grosciaga. Con el que arreglaron fue con Rea, porque tiene una oferta de un equipo de Uruguay, y con Reina y Onel, que van a ser prestados otros equipos en Colombia. Voy a dejar de última la más grande. Bueno, el otro tema. Ayer hubo reunión, la tercera, con los acreedores por la famosa ley, decreto quinientos. Trece, ayer trece. Bueno, ayer fue la última, la tercera reunión. Se anunció aquí. Después de la reunión, la tercera, van tres. No ha habido acuerdo. Sí. No ha habido acuerdo. Son seis reuniones, que dan como tope máximo. Seis. De aquí a la sexta, no a la avenida sexta, de aquí a la sexta reunión, ya tiene que estar el acuerdo, porque hay plazo hasta mediados de diciembre, para poder presentar el acuerdo firmado con los acreedores, y ahí dar el paso a citar a la asamblea, para decirle, señores asociados, va a venir Pedro, Juan, a invertir al Deportivo Cali, va a comprar al Cali. Es cierto, pero, pero, pero venga, van tres. Tres reuniones. Sí. En los adyacos. Están listos, aflojes normal. Listo, listo. Es eso, es eso, tira y aflojes normal, porque frente a la situación que no tiene, no tiene varias salidas. Una vez cuando alguien le debe a usted y le propone algo y le dice, no, propóngame algo mejor, o comience a buscar salidas. Aquí hay un promotor, ¿sí?, que la superintendencia de sociedades se ha encargado de nombrar para que efectivamente se encargue de eso. Correcto. Y al final, al final se van a presentar arreglos. Correcto. No es que, no es que el acreedor tenga que firmar a la fuerza que le van a pagar en cinco años. Es que, es que viene efectivamente, viene un vaya y venga hasta que se llegue a un arreglo en el que el acreedor y el Deportivo Cali en esto, queden exactamente, queden al menos atletas. Y la cereza de usted. Eso es, eso es. La cereza, hombre, para que no me pase, la pongo ahí por un ladito. Un exjugador del Cali, mañana, de pronto en la tarde en redes confirmo, doy la noticia porque no me han dado la autorización, pero la voy a dejar ahí simplemente como un paréntesis para cerrar con la cereza del pastel. Un exjugador del Cali está a punto de llegar a un equipo de la B en Colombia. Ahí la dejo. ¿A dónde? Un exjugador del Cali está cerca de llegar al banco técnico de un equipo de la B. Ah, de un equipo de la B. Banco técnico. Sí, sí. Y la cereza del pastel del paquete del Cali. Se está pidiendo por parte del hincha Gritos, y aquí lo hemos comentado con los oyentes, que de toda esa barrida que debe haber, la barredora que debe pasar por el Deportivo Cali, ha habido unanimidad en que Harlan Barrera se quede. Sí. Les quiero manifestar, y lo voy a dar con cifras como me gusta a mí en este programa. Sí, sí. Y la gente está acostumbrada que aquí les damos cifras. ¿Cómo hace en Europa, en Argentina, en toda parte? Hoy la renovación con Harlan Barrera está más lejos que cerca. Cierto. Hoy la negociación para que Harlan renueve está lejos. Y se lo dije a alguien del Cali, le dije fuera micrófono, pasó lo del chino Sandoval, que estaba en el fango, el Cali lo recuperó y le dio una cuchillada en la espalda. Harlan, que llegó gordo al Deportivo Cali, ya ahora se pinchó, como dicen las abuelas. Ya se pinchó. Está pinchadito. Y aquí está el dato exacto. Aquí está el dato exacto. Harlan está solicitando, su empresario, su representante, que le, oído a esto, oído a la música, como decía el Beco, que le compren parte del pase. Que le compren parte del pase. ¿Y sabe cuánto es esa parte? 400 mil dólares. Parte de ese pase, no es el porcentaje. Alto. O de los derechos federativos, como se llama oficialmente hoy. 400 mil dólares. Los tiene el Cali para pagarle parte del pase a un jugador de más de 30. ¿Cuántos años tiene Harlan? 30. ¿30 ya? Confírmeme bien la de Harlan. 400 mil dólares, parte de los derechos federativos o del pase. Y la última. 29. 29. 29 años. Entonces, que el Cali invierta en un jugador de 29 años, 400 mil dólares. Por más de que terminó bien, me parece que no. Me parece. Pero aquí viene lo que no cuadra. O lo que está difícil. Harlan Barrera hoy. ¿Lo digo con cifras? Háganle, háganle, suéltelo. ¿Ya empezó? Suéltelo. Ya arrancó. Harlan Barrera. Ya metió la mano, mete el brazo. Siempre decían amigas mías. Harlan Barrera. ¿Cómo decían? ¿Anoche o el sábado? ¿Al domingo? Porque creo que fue. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Se gana hoy 35 palos en el Cali. Harlan se gana hoy 35 palos en el Cali. Está pidiendo 100. Pausa. Pero venga, venga, venga. Antes de la pausa. No, no, no. Porque eso que usted acaba de decir es muy importante. Hay jugadores. Yo creo que el sueldo de Harlan lo cuadraron por la para de la que venía. Venía de para. Venía de para. Y entonces. Lo recuperó el Cali. Entonces el Cali lo recupera. Porque hay jugadores que venían en actividad y ganaban más que Harlan. Ganaban más que Harlan. No hay duda. Y detrás de eso, de la mareada que se está pegando Harlan, hay un empresario, sí, reconocido, amigo de Dudamel, que lo está enrutando hacia el Atlético Bucaramanga. Eso es cierto. Eso no es un secreto. Ahí está. Usted sabe quién es el representante de jugadores que le habla lo oído a Harlan y ya lo tiene mareado. Lo mareó. Ahí está el paquete del Cali, señores.